¡Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada hoy miércoles 29 de septiembre! El consistorio ha acogido hoy la presentación de los dos conciertos que el cantante Miguel Ríos va a ofrecer en el Palacio de Congresos de la Capital el 11 y el 12 de diciembre dentro de la gira de presentación de su nuevo álbum Un Largo Tiempo. El músico los ha definido como algo novedoso porque nunca había salido con una banda acústica totalmente enseguida. Les contamos más. Y más música porque el Centro Cultural de la Chumbera acoge este otoño una nueva edición del programa municipal Patrimonio Flamenco. Se trata de una apuesta por la promoción de los artistas flamencos de Granada y por aproximar a la juventud al conocimiento de este género declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Enseguida les contamos quiénes estarán y los precios. Y el TSJA sigue buscando espacios para la puesta en servicio de nuevos juzgados que desatasquen las salas granadinas. Es una de las cuestiones que han puesto sobre la mesa el presidente del TSJA y el viceconsejero de Justicia del Gobierno andaluz. La esperanza de la llegada de los fondos europeos, la digitalización de la justicia y los refuerzos en los juzgados como este de Caleta que están viendo han sido objeto de diálogo en esta mesa mixta. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Les puede parecer extraño, pero hoy comenzamos con cultura porque el Palacio de Congresos de Granada acogerá los días 11 y 12 de diciembre el concierto de Miguel Ríos junto a The Blackberry Trio dentro de su gira un largo tiempo. El veterano rockero tendrá así una doble cita con la ciudad en una propuesta acústica que incluye nuevas canciones. Miguel Ríos ha presentado en el patio del Ayuntamiento de Granada los conciertos que llevará a cabo en el Palacio de Congresos los días 11 y 12 de diciembre dentro de su gira un largo tiempo junto a The Blackberry Trio, su nueva banda con la que ha publicado un álbum de estudio tras 11 años que incluye el blues de la tercera edad y la estirpe de Caín. He intentado hacer el reflejo de lo que soy como persona, no solo como artista. O sea, yo creo que una canción debe reflejar realmente el momento del estado personal del artista que la hace y el momento en el que está la sociedad que lo rodea. Y el hecho de que haya un concierto no solo del nivel sino de la permitirme del orgullo granaíno en estos días 11 y 12 significa también un mensaje, por eso me refería a la esperanza. El mensaje está claro y es que salimos adelante, salimos disfrutando, salimos de la mano de Miguel y salimos también sonriendo. Podemos salir y seguir adelante. Tras seis meses de exitosa gira por Marbella en el Starlight, Madrid, Barcelona o Valencia, el veterano artista granadino actuará en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid el próximo 26 de octubre y el 27 de noviembre lo hará en el Tarraco Arena de Tarragona, además de en Granada. El concierto es algo novedoso en mi carrera, nunca había salido con una banda acústica total y absolutamente. Difunden la magia acústica. Estoy convencido que el Palacio de Congreso va a ser un día, una cita estupenda, esplendorosa, porque creo que la acústica de nuestra banda se adapta totalmente a la acústica del local. Significa también reactivación económica. En eso estábamos hablando ahora mismo, detrás de cada concierto, detrás de cada espacio de cultura, de cada espacio abierto en la ciudad y dirigido a eso, a la vida cultural, hay reactivación económica. Las entradas para los conciertos de Miguel Ríos se pueden adquirir en redentradas.com y el Palacio de Congresos antes del comienzo. Miguel Ríos ha anunciado que en 2022 continuará con su gira acústica en teatros. Miguel Ríos se ha referido a las nuevas medidas anunciadas por la Junta de Andalucía que incluyen los aforos completos en los conciertos, afirmando que hay que ser respetuosos con la mascarilla y seguir siendo responsables. Esto es algo que ha venido para quedarse. Por desgracia, como sociedad lo estamos haciendo tan rematadamente mal que estamos haciendo reservorios para los virus. Y estamos, bueno, estamos entrando en una situación en la que es muy difícil el que volvamos a vivir una vida como antes que tampoco era la deseable porque estábamos agotando planetas y planetas para vivir la cantidad de gente que tenemos. O sea, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades ecológicas. Y nos vamos hasta el Sacromonte, donde se encuentra el Auditorio Municipal de la Chumbera, Enrique Morente, donde a partir del próximo sábado comenzará el ciclo de conciertos Patrimonio Flamenco. Conciertos en los que se pone de manifiesto la calidad del flamenco con espectáculos de gran valor cultural con entradas a ocho euros. Continúa el programa municipal Patrimonio Flamenco en el Auditorio Municipal de la Chumbera. Un ciclo de conciertos que comenzará el próximo 2 de octubre con Antonio El Pelón, Tavi Sorroche, Sara Sánchez, Esmeralda Rancapino, La Nitra o La Isleña serán parte de este menú flamenco para el que ya se pueden comprar las entradas en redentradas.com. Un barrio históricamente vinculado al flamenco, como es el Sacromonte, viene siendo desde hace años un referente de calidad musical y artística. Este programa consta de 11 actuaciones de flamenco que comienzan el sábado, día 2 de octubre y finalizan el 18 de diciembre. Todos los espectáculos serán a las 9 de la noche, a las 21 horas. Destacar entre los objetivos de este programa es dar a conocer el trabajo de artistas nobles. De hecho, muchas de las actuaciones corren a cargo de jóvenes valores granadinos, aunque también se contemplan las figuras de flamenca ya consolidadas, como son Daviso Roche o Fita Heredia. Un acercamiento al flamenco que también tendrá su lado solidario con los conciertos benéficos a favor de Médicos del Mundo y la Fundación Vivienda Digna, entre otras. En el mes de diciembre también, ya que se está acercando la Navidad, sea un poquito solidario. A partir de una asociación que se llama Rotary Club, y ellos colaboran con Alfa, que es una asociación de Almanjaya, que es Alfa, Almanjaya en familia, que se dedican sobre todo a cuidar a niños y ancianos. El programa, ya en el mes de diciembre, se completará con tres panderetas y zambombas flamencas que servirán para anticipar la Navidad, con palometas o Lela Soto. Y ahora nos vamos hasta el barrio del Boquerón, donde el Grupo Municipal Popular ha pedido que se refuerce la vigilancia policial. El Grupo Municipal del Partido Popular ha realizado una visita al barrio del Boquerón, en el entorno de San Juan de Dios, junto a vecinos de la zona y representantes de la Asociación de Vecinos. Así lo han detallado en una nota de prensa, en la que señalan que el portavoz de la formación en el consistorio, César Díaz, ha exigido al actual equipo de gobierno que destine una unidad de policía local permanente a la zona, para así acabar con ruidos y molestias que los vecinos tienen que soportar, afirma cada día. Atendiendo a una petición de los vecinos de la zona de San Juan de Dios, donde se está haciendo una importante obra, con una inversión de cerca del millón de euros, y que fue promovida por el Partido Popular. Hay en este momento bastantes quejas por parte de los vecinos y de los comerciantes, y a eso es lo que hemos venido hoy a atender directamente desde el Grupo Municipal del Partido Popular. Y hemos observado que efectivamente es una zona en donde está sufriendo un importante deterioro. Ahora mismo registra aproximadamente 23 llamadas en 27 días, casi una llamada diaria hay de vecinos y comerciantes que se quejan de problemas de ruido, de problemas de botellones, de problemas de muchos grafitis. Por su parte, el coordinador del Grupo Municipal Popular, Luis González, ha destacado el trabajo realizado para sacar adelante el proyecto de reforma del barrio del Boquerón tras años de espera. El barrio del Boquerón se encuentra en obras tal y como fueron planteadas y desarrolladas por el equipo de gobierno anterior. Esperamos que se cumplan los plazos de finalización, por entender que son unas obras que son históricas en la reclamación de los vecinos. Creemos que es fundamental que se acaben esas obras en tiempo, en forma, tal y como estaban proyectadas. Para finalizar, los populares han pedido al equipo de gobierno socialista que una vez finalice esta obra impulse la segunda fase que estaba prevista y que contempla la remodelación de un conjunto de calles aledañas que favorecerá, afirma, la proyección de este barrio. El concejal no adscrito, Manuel Olivares, ha solicitado al equipo de gobierno municipal que amplíe la red de sensores que miden la contaminación atmosférica a tiempo real para tener un diagnóstico actualizado, afirmando que los datos que dan a Granada, como una de las ciudades con peor calidad del aire, no son acertadas. Manuel Olivares, concejal no adscrito, ha expuesto que en su etapa en el equipo de gobierno municipal se instalaron ocho sensores para medir la contaminación atmosférica a tiempo real, que permiten tener un diagnóstico acertado de la calidad del aire en nuestra ciudad. Que avance y siga implantando esta red. Para tomar, como digo, esas medidas de manera acertada, se necesita partir de un diagnóstico real y a día de hoy el diagnóstico no real. Estamos cumpliendo con todos los parámetros que nos marcan de Europa, cosa que tampoco se cuenta y se dice. Creo que Granada está avanzando mucho en ese sentido. Olivares ha afirmado que los datos que exponen que Granada es una de las ciudades más contaminadas de España no son reales. Los datos que cogen diferentes medios se basan en dos puntos en concreto, uno en la zona norte y otro donde está el Palacio de Congresos. Y en la zona norte donde, lógicamente, por la tipología de Granada y por los vientos que existen, se condensa toda la concentración de partículas contaminantes y, por tanto, los datos que salen en consecuencia no son los reales. Una de las cosas también que queríamos era romper con ese mito, romper con que la ciudad está en unos parámetros por encima de la media. No es así, está por debajo. También ha comentado que los ocho sensores para medir la contaminación atmosférica a tiempo real están instalados en el Rey Chico, Cuarto Real de Santo Domingo o Casa Zafra, entre otras zonas, y que a través de la aplicación AIRLI la ciudadanía puede conocer sus datos. Los municipios de Andalucía que estén en riesgo bajo están a unas horas de recuperar la normalidad, así lo ha declarado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Además, ha anunciado que los municipios que pasen a nivel cero dejarán de existir límites de aforos y de horarios en comercios, hostelería y en actividades de todo tipo. Los territorios andaluces que se encuentren en nivel cero están a un paso de acercarse a la normalidad que vivíamos antes de la pandemia. Ayer se anunció esta nueva situación en Sevilla, tras la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, conocido como Comunidad de Expertos. Se prevé que este viernes la mitad de Andalucía se encuentre en esta situación. Bueno, pues hoy el riesgo es bajo o muy próximo a bajo en toda Andalucía. De los 33 distritos sanitarios que tenemos en nuestra comunidad, muchos presentan niveles de incidencia inferiores a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que quiere decir que esperamos que a partir de mañana una gran parte de Andalucía, más o menos la mitad, esté en riesgo bajo. ¿Qué significa eso? Significa que pasamos a nivel cero. ¿Y qué significa nivel cero? Que recuperamos prácticamente la total normalidad. Este órgano también ha acordado que los teatros, conciertos, auditorios, museos, plazas de toros y recintos con competiciones deportivas de carácter local, provincial o autónomo podrán completar el 100% de su aforo en las zonas con nivel cero y nivel uno. Fuentes de la Junta de Andalucía han anunciado que hoy se han reunido los comités para prorrogar estas medidas 24 horas y mañana jueves se toman las decisiones para determinar qué distritos o áreas sanitarias se encuentran en el nivel cero o continúan en el nivel uno. Esta nueva situación se va a aplicar desde el viernes. En mapacobi.es podrán consultar desde ese día la situación de cada municipio de Andalucía como hemos hecho hasta ahora. Por otro lado, el comité de expertos ha acordado la vuelta a la normalidad en la atención primaria, que recupera la presencialidad total, presencialidad total, a partir del 1 de octubre. A partir de octubre, que está a la vuelta de la esquina, quien quiera que su médico de cabecera lo atienda en persona, tendrá su cita en persona. Y quien, por ejemplo, quiera conocer los resultados de una analítica por teléfono sin necesidad de tener que desplazarse a su centro de salud para ese trámite, podrá conocerlo y conocer esos resultados a través de una llamada de teléfono. También se ha recordado que deben seguir respetándose las normas básicas de seguridad e higiene, como el uso de mascarilla y el mantenimiento de la mayor distancia interpersonal posible, evitar aglomeraciones y realizar las entradas y salidas de recintos concurridos de manera ordenada. Y ante este panorama, la incidencia acumulada en los últimos 14 días sigue bajando y en la capital ya está al borde de bajar de los 50. Estos son los datos del Servicio Andaluz de Salud. La COVID-19 vuelve a arrojar hoy un número de contagios bajo, 25 notificados desde ayer, mientras que la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en el conjunto provincial sigue descendiendo. Baja hasta los 42 y en la capital queda en 56,1 casos, muy cerquita de poder pasar al nivel cero. Hay que lamentar un nuevo fallecimiento, con lo que la cifra sube a 1.865 desde que comenzó la pandemia. Se registra una nueva hospitalización. La presión hospitalaria general baja a 38 hospitalizados, de los que 12 están en UCI. Además, desde ayer son 176 las personas que se dan por curadas en Granada. En el conjunto de Andalucía son 321 los nuevos contagios notificados. Hay que lamentar cuatro fallecimientos en el conjunto de la comunidad autónoma. Hay hospitalizadas 14 personas más, tres de ellas en unidades de cuidados intensivos. La presión hospitalaria general en Andalucía queda en 367 pacientes confirmados con COVID-19 ingresados en hospitales andaluces, de los que 95 se encuentran en UCI. La Consejería de Salud y Familias informa de que en Granada hasta el 28 de septiembre se han administrado 1.388.990 dosis de la vacuna. 728.120 personas tienen la pauta completa. El total en Andalucía es de 12.787.465 personas y con la pauta completa 6.645.155, siendo el 78,5% del total de la población y el 89,1% de los mayores de 12 años. Y el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha confirmado que los padres de la menor de Granada, que está faltando a clase desde el pasado viernes, aún no han presentado un certificado médico que acredite los problemas respiratorios por los que se niegan a que use mascarilla y por tanto no puede entrar en el colegio, incidiendo en que las normas diseñadas por las autoridades sanitarias frente a la COVID-19 deben ser respetadas y si hay algún impedimento para ello, se debe demostrar. De nuevo, hoy miércoles, los padres de la niña han intentado sin éxito que entrara a clase sin mascarilla. Han presentado un escrito en el colegio exponiendo lo ocurrido y han regresado a casa con la pequeña ante la negativa de la dirección del centro, según precisan fuentes de la policía local que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores a principios de semana. Como les decíamos ayer, seguiremos pendientes de esta cuestión. Y el vacunódromo instalado en las dependencias del Parque de Bomberos Norte de Granada ha activado el pasado 27 de mayo para inocular las vacunas contra el COVID-19. La población finalizará su actividad el próximo 15 de octubre, según han informado a Europa Press, fuentes de la Delegación de Salud. Junto a ello, está previsto que este jueves, mañana, cierren los puntos de vacunación situados en los pabellones deportivos de Guadix y Baza, por lo que de este modo, a mediados de octubre, se habrá puesto fin a las grandes sedes de vacunación masiva en la provincia de Granada. A ello, después de que el pasado 3 de septiembre, la Junta diera por concluida la actividad de vacunación en el recinto ferial de Armilla. En este vacunódromo que abrió el 22 de febrero, se administraron cerca de 400.000 dosis en jornadas en las que el personal del Distrito Sanitario Granada Metropolitano administró entre las 2.000 y las 4.000 dosis diarias. Y cambiamos de tema, el TSJA sigue buscando espacios para la puesta en servicio de nuevos juzgados que desatasquen las salas granadinas. Es una de las cuestiones que han puesto sobre la mesa el presidente del TSJA y el viceconsejero de Justicia de la Junta. La esperanza de la llegada de los fondos europeos, la digitalización de la justicia y los refuerzos en los juzgados también han sido objeto de diálogo en esta mesa esta mañana. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y el viceconsejero de Justicia, Alejandro Cardenete, han presidido la comisión mixta entre la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para abordar las necesidades del sistema judicial. Ya en la memoria, en el propio día de la apertura, son temas pendientes que pueden estar relacionados con infraestructuras, con sedes judiciales. Me imagino que ahora el viceconsejero nos contará un poco qué de aceleración hay en algunos puntos conflictivos. Hablaremos también de ese importante proyecto que tienen de aceleración de la justicia digital, con esos fondos que van a llegar de Europa, a ver si es posible que en muy poco tiempo podamos tener ya una justicia digital muy distinta. Además de las necesidades del TSJA, también se ha puesto sobre la mesa los problemas que tiene Granada para encontrar una sede judicial para ubicar los nuevos juzgados. Están dando paso, nosotros, por parte nuestra, y tal y como también decía el presidente, estamos dispuestos a ver y estudiar cualquier posibilidad. Había una opción bastante más concreta, que era del edificio que pertenece al Gobierno de España, del SEPE, parece ser que el Gobierno de España no estaría a priori dispuesto a eso. Desde el Gobierno andaluz han agradecido la incorporación del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y del propio ayuntamiento para encontrar esa nueva ubicación. Es verdad que el alcalde parece que se ha ofrecido a intermediar y poderlo ofrecer. Nosotros estamos dispuestos. De hecho, la política de esta consejería, desde que Juan Marín se hizo cargo como consejero, ha sido la de intentar sustituir todos los alquileres por, digamos, compras propias y que los edificios puedan ser nuestros y seguir incrementando. De hecho, en Caleta tenemos una actuación que terminaremos esta primavera, de un par de millones de euros, donde hemos querido reforzar y mejorar Caleta. Y lo estamos haciendo en general en toda Andalucía. Pues ya estamos en el tiempo. Y las temperaturas suben y todos soles, todos yemas de huevo. En la provincia de Granada. Vamos al tiempo. La previsión del tiempo indica que los cielos estarán poco nubosos o despejados con intervalos nubosos en el litoral. Las temperaturas se mantendrán sin cambio, salvo descenso en las máximas en el interior, con 28 grados en la costa tropical y 31 en Loja y Granada. Las mínimas las registrará la comarca de Loja con 10 grados. Los vientos soplarán variables flojos con predominio de la componente este en el litoral. Pues nosotros nos vamos ya. Hasta aquí TG7 Noticias. Como ven, hoy hemos estado recorriendo, como siempre, distintos puntos de nuestra ciudad. Hemos estado en la zona del Boquerón, hemos estado también en el Zaidín, hemos estado en el Sacromonte. Y hoy terminamos muy cerquita del Sacromonte, en el Albaicín, visitando Santa Isabel la Real y con imágenes también de esa exposición que ayer les contábamos. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!